Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así, porque como dijo Simón Bolívar en su lecho de muerte, Perreo a historia para los nenes, historia para las nenas. Aquí estamos en una nueva edición de El Podcast de la Historia de Venezuela, en donde estamos hablando de todo lo que pasó, mira, en el pasado de nuestro país, pero en el idioma del corito sano, como que estamos conversando ahí, tipo tranquilo, y hablando de esos próceres como son, porque esos tipos eran como tú y como yo, aunque algunos no eran mucho como tú y como yo, pero ya vamos a revisar eso. Háblales ahí, Manao. Así es, así es, así es. Esto es para que lo entiendan. Pero no olviden tampoco que El Corocio Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa que apoyemos más en el Corocio Histórico que, además de la paternidad responsable, el consentimiento, esa, sí, ese sentimiento en el cual dos personas confluyen entre sí para llegar a un acuerdo en el cual mejoren sus relaciones de tipo afectuoso, sexual, amoroso. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros como somos, actos silvestristas y diobedistas, creemos en que las cosas salen bien siempre que se hagan, ¿cómo? Pues, consentimiento. Consentimiento. Eso es correcto. Un mensaje del Corocio Histórico para que tú mejores tus relaciones interpersonales y veas cómo este valor inculcado por, bueno, Silvestre, Diomedes o el favorito de mi amigo Walder, el Pipe Peláez, nos ayudan a conocer, claro, Ale, es un gran, gran cantante de vallenato, Felipe Peláez. Entonces, bueno, muchachos, hoy venimos con un episodio que se lo van a vacilar porque traemos datos interesantes, pero antes de darle fuego y candela a este asunto, recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas digitales, en e-books, estamos en el canal de Daniel Lara Farías a través de YouTube, ahí tenemos una caja de comentarios, por ahí nos puedes contar si te gustó este episodio, si no te gustó también nos lo puedes contar. Y, bueno, ¿qué más nos falta antes de empezar, Manado? Bueno, recordemos que estamos en la página web www.escurricionterco.com donde pueden, no solamente escalarse los episodios, sino que también pueden ir a la sección de la sección, se llama Elmer, donde pueden, una vez registrados, rápidamente, dejar preguntas para futuros episodios de nuestra sección favorita, la de la sección se llama Elmer. Pero hoy podemos empezar ya con un personaje polémico, que ya les diremos por qué este adjetivo respeta a su persona. Porque tenemos personas que apareció de la nada en la historia de nuestra nación, y al aparecer así, también apareció de la nada en la vida del libertador. Y lo hizo casualmente en uno de sus momentos más difíciles, unos momentos que, de hecho, supo dejar registrados para posteridad en una obra referencial para quienes estudiamos el periodo, como lo fue el conocido Diario de Bucaramanga. Hablamos así, como ya deben saber, de quién el personaje que da nombre a este episodio, que es Luis Perú de la Crua. Sí mismo, Luis Perú de la Crua es un personaje, como tú dijiste, polémico, controversial. Precisamente por todo esto que dejó escrito, que básicamente lo hizo inmortal. Porque mira, aquí estamos al día de hoy nosotros hablando de Perú de la Crua. Y bueno, le vamos a traer la historia de cómo fue que este hombre llegó, cómo fue que llegó aquí, cómo fue que este hombre escribió todas estas cosas. Y... ¿qué hubo con él? Porque este tipo era francés, Javier. Sí, es decir, no... Se llamaba Luis Perú de la Crua, pero, hermano, no era ni peruano. O sea, ¿qué es esto, hermano? ¿Te llamabas Perú de la Crua? No eres inca. Y venga acá, y si te vas a llamar así como un país, no había otro país. Te vas a llamar Perú. No sé. Luis Chile de la Crua no pega mucho, tal vez es eso, hermano. Bueno, es verdad. Eso tiene... Este nombre tiene algo, como diría Ñejo, algo musical. Real. Suena fino. Perú de la Crua. Exacto, de la Crua. Entonces, claro, suena como el la Crua de Perú de la Crua. Pero este pana nace como Luis Gabriel Perú Macier. Ah, ¿no se llama Perú de la Crua? O sea, Chayán se llama Elmer. Chayán se llama Elmer y, bueno, básicamente estamos hablando aquí de otro nombre artístico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos que su padre es apellido Perú y su madre es apellido Maciario. No estamos hablando de personas adineradas para aquel tiempo. Él nace en el año 1780, el 14 de septiembre. Ah, o sea, en este mes precisamente. Sí, o sea, es compañero de la semana y del mes. Bien ahí. Exactamente. Entonces, bueno, sus padres no eran unos tipos... Nobles franceses. Nobles y todo este asunto, exacto. Pero, bueno, en Europa en ese momento te podías destacar a través... Te podías alistar en el ejército y hacer cosas o estudiar. Y bueno, tenemos que Perú de la Crua forma parte de las tropas de Napoleón Bonaparte. Mmm, eso es correcto, sí. El pana se metió en eso que llamamos las guerras napolónicas. Y no solamente construyó Napoleón. O sea, él estuvo bajo las órdenes de nada más y nada menos que de Joaquín Murat. Joaquín Murat es uno de los guerreros importantes en Napoleón. O sea, es algo así como... Como José Antonio Suárez. O sea, era una cosa que era racísimo y además era cuñado de Napoleón. Fue rey de Nápoles incluso. Y entonces él estuvo en ese combo, pues. Sí, sí. Cuando Murat reinaba en Nápoles, Perú de la Crua servía para esta gente. Hasta que en el año 1812 es enviado a la campaña de Rusia. Y bueno, lo que ocurrirá a continuación le sorprenderá. Cuando Napoleón le dio por meterse en Rusia. Ay, Dios mío, qué gran problema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Luego de eso, a Napoleón le da por conocer, Javier. ¿Qué estaba haciendo el rey que habían desterrado de Francia? Ah, no el rey. O sea, pretendiente al trono. Porque, o sea, el rey lo habían desgollado. El hijo del rey había muerto por cosas chimbas. Y quedaba ahí era su hermano o su tío, Luis XVIII. Que estaba asiliado en Londres. Ok, entonces, bueno, este era, este era, digamos, el que le estaba pretendiendo ahí justamente el mando o su competencia más próxima, digamos, de Napoleón, su enemigo más próxima. Y este tipo dice, oye, yo tengo que hacer la inteligencia a este carajo. Entérame qué es lo que, qué es lo que hace. Y le recomendaron en su cuartel general a un tal Luis Perú. Oye, yo tengo por aquí un carajo que le echa bola en esto como que de hacerse el huevón, de ver por ahí, de estar pendiente de una paja. Yo te lo voy a presentar. Y así entonces comisionan a Luis Perú y a un compañero de él que lleva también un nombre artístico, Sam Colombe. Ah, esos eran como unos chinos y nachos. Claro, y entonces aquí es donde él, para darse como un caché y hacer como su trabajo, mira, de imagínate que yo no soy yo. Dice, no, no voy a llamar Perú de la Croa. ¡Guau! ¡Hastomi! Entonces, eso es ciencia enviado. Entonces, es cuando entonces van Perú de la Croa y San Colombe a tratar de infiltrarse allá en las cortes en Inglaterra para poder espiar a este tipo. Y lo hacen precisamente en la batalla de Leisich. ¡Ah, carajo! O sea, el combate que se dio aquí en Yo Vivo. Claro, en efecto. Y donde tú estás fueron Perú de la Croa, que ahora, bueno, desde este momento, desde este año, el Perú de la Croa, cerca de 1813. Sí, 18 de octubre. Va con San Colombe para allá, se hacen los huevones ahí, se dejan hacer prisioneros y dice, hermano, no, yo no tenía nada que ver con esto. Yo te viniera pasando por aquí. Yo quiero salirme de esto. Ayúdenme. Entonces, engañaron a esa gente y le dieron pasaporte hacia Estocolmo. Ok, váyanse de aquí. Correcto, en Suecia, porque es verdad. En la batalla de Leisich lucharon tropas suecas. Efectivamente, por ahí consiguieron cómo meterse. También. Y allá de Estocolmo, entonces se le hacía más fácil conseguir pasaporte para Inglaterra y así lograron llegar a Londres. Ah, hicieron una trampita. Un beta tipo, nos vamos a México y de ahí ponemos irnos a pie hasta Texas, a Panadería. Más o menos se lanzó esa Perú de la Creva para llegar a Londres, pero él iba por trabajo. Claro, porque Napoleón lo mandó a hacer, lo mandó a hacer esa chamba, aunque sea. Entonces ellos llegan, hacen su lobby, hacen su trabajo, pero en el año 14 no era un año bueno ni para la República acá en estos lados, ni para Napoleón. Ah, cierto. Esto es cuando ocurre. Creo que es aquí cuando lo mandan desterrar a la isla de Elba, ¿no es así? Exactamente. Y entonces ya cuando está a punto de caer el imperio y todo el asunto, Perú de la Croá está ahí en Inglaterra, los borbones van a volver. Y este tipo dice, oye, pero capaz me descubren, me echan una vaina aquí. La pinga dijo, minga, yo me voy. Y entonces se convirtió en Piro de la Croá. Y en Piro, exactamente, y que bueno, lo llamaban Piro de la Croá y así se piró hacia las Antillas, en donde resulta que tiene un conocido, un carajo del que ya hablamos aquí, que le salvó la patria. ¡Coño! ¿Con quién? ¿Un francés? ¡Ajá! Y diles ahí. ¡Alto pana! ¡Marinero! Altísimo, ese mismo. ¡Coño! O sea, estamos hablando de el gran Luismi, nuestro Luismi Chelaugui. Nuestro Luismi Chelaugui, el primer sol de México, el freelancer de la independencia. Se encontró al Luismi en las Antillas y como el Luismi andaba por ahí navegando de corsario con su bandera de las provincias de Río de la Plata y de Chile, el tipo estaba apoderado de estas islas que ahorita son colombianas, Javier, Providencia, San Andrés. Sí, eso es actualmente Providencia, Santa Catania y San Andrés. Eso es como decir, por la mar de los colombianos. O sea, ahí es Puerto Libre y Vainas, pero eso lo había ocupado Auri bajo mandato de los rioplatenses. O sea, en sus planes ahí de ocupar todo lo que fuese español, él sería de corsario para los argentinos. Entonces, había hecho ahí como una especie de gobierno autónomo, tanto de Colombia como de incluso los argentinos, y tenía ahí su propia base para hacer corzo en el resto del Caribe. Exactamente. Entonces, hasta este momento, bueno, Perú de la Cruz va bien. El tipo se hizo un espía, se puso un nombre artístico. El Luismi, un personajazo, va y le salva a la patria. Incluso lo nombra secretario de su gobierno ahí en esas islas que él había ocupado. Y entonces, bueno, luego llega, él sigue, digamos, todo el camino del Luismi. Es decir, apoya a los de Cartagena cuando le escape en una de sus naves. También en los callos está con su jefe. Ah, o sea, él lo expulsa también con, lo expulsa junto al Luismi de la isla. Lo expulsa junto a Uri de la isla y él va. Entonces, ¿qué pasa con Perú de la Cruz? Que él sigue su camino con esto. ¿Qué pistas tenemos del Luismi en adelante? Que él ocupa la República de la Florida, de la que hablamos en el episodio de McGregor. Correcto. Bueno, ahí va Perú de la Cruz. Entonces, él ya había participado mucho en operaciones de corsarios con Luis Michel Ori. Y, ¿qué pasa? Que, bueno, dice Perú de la Cruz, hermano, pero, coño, un aumentico, un puestico nuevo. Un aumento. No, vale. Algo ahí me va a pagar hasta ti, que por lo menos. Y el Luismi le decía, no, vale, pero achántate ahí y todo eso. Entonces, es cuando Perú de la Cruz, cuando aquí se empieza a torcer un poco el asunto, porque Perú de la Cruz en 1821 va a parar a Bogotá y dice allá en Bogotá. Amigos, ustedes sabían que el Luismi pretende ir a Panamá y atacarlo en nombre de San Martín, para nexácelo ellos. Coño, hermano, pero eso no tiene sentido. Y, de paso, chamo, como que este Perú de la Cruz tiene así cosas de, tú sabes, de agarrar una escoba y ponerse a volar. Claro. O sea, es como una de bruja. Eso está raro. Primero que fue así una vaina que estaba rara, líder. Eso está raro. Es un invento de paso. ¿Cómo va a atacarle ahí Panamá y no sé qué? Eso, eso, a ese cuento le falta un pedazo. Eso está embustero. Además, que como vemos la circunstancia en la que él está haciendo esto, es bravo con Aurí, porque, bueno, él quiere más distinciones, más dinero, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que con esta información, digamos, que lleva a Colombia, él ofrece sus servicios a la República. En ese mismo año, 1821, en agosto, muere el Luismi. Ah, correcto. Y de la Cruz tiene peos con su sucesor. Ah, es cierto, porque Aurí tenía un combo. Entonces, cuando él fallece, queda a cargo un tipo llamado Severo Courtois, que tengo que entender que es de la nacionalidad haitiana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Perú de la Cruz se había ido en 1821, allá a Colombia. Se establece allá, ofrece sus servicios. Todavía no tiene respuesta, no tiene incorporación formal. Empieza a trabajar en algunos medios, ahí donde, digamos, que se inicia en esto de escribir. Entonces, empieza a escribir en algunos periódicos bajo seudónimos. Se hacía llamar el hombre libre o el censor. Y entonces, ¿qué pasa con este Severo Courtois que estamos mencionando? Que empezó el censor a escribir en un periódico un poco de paja de Severo Courtois, y este señor se ha molestado y se ha ido para allá, para Bogotá. Una vaina similar a la de Antonio Locodio Guzmán que contamos antes. Ah, hizo una rapa del polea, una polea totalmente. O sea, una vaina de estar ahí, como diría el gran Mike Towers. Estaba jugando con la maleta de demagogia. Exactamente. Tú eres demagogo, en la cara se te nota, le decían a Perú de la Croá. Entonces, va Courtois a Colombia, a los tribunales, y que mira, yo vengo a la cara por toda la paja que está hablando este tipo. Y bueno, le ganó el play tú legalmente. O sea, el haitiano fue y le ganó allá en Colombia a Perú de la Croá. Coño, qué bola. O sea, lo dejó como mentiroso legalmente. Lo dejó como exactamente, como un demagogo. Hay muchos tribunales que tú eres un ablapaja, un demagogo. Exactamente. Exactamente. Entonces, le va mal. Si te fijas, como te dije, que aquí se empieza a torcer Perú de la Croá. Fue a traicionar a su jefe. Y entonces, de pronto, no me voy a quedar aquí escribiendo. Pero, ¿sabes qué? Voy a agarrar el camino de la escoba. Y entonces, se puso a escribir huevona de la gente. Y aquí quedó humilladísimo. Pero, esto del año 1821, 23, cuando ocurre este problema con Courtois, este es el mismo año en que lo incorporan formalmente al ejército de Colombia y sirve en el Estado Mayor, primero como coronel. Y después, bueno, luego lograría sus ascensos. En el año 25 se casa, Javier. Ah, sí, consiguió una bella ladrona. Porque este es el año en el cual el pana está mejor imposible. O sea, el caballero tiene empleo, tiene cuarto. Y sobre todo, le llega a su vida una bella ladrona. Una bella ladrona con la que se casan, en la que está la letunja, que eso es parte del departamento de Boyacá. Una bella ladrona llamada Dolores Mutis Amaya. Exactamente. Entonces, bueno, el francés consiguió aquí a su colombiana que le dijera, oye, bebé, que más pues. Y entonces, bueno, ahí se casan. Y él, todas las risas y diversión, digamos, por ese momento. Incluso, ya para 1828, Perú de la Cruz forma parte del círculo íntimo de Simón Bolívar. Pues tú sabes que en estos últimos años de Bolívar, lo hemos comentado en otros episodios, él empezó como a rodearse, como de jalabola, como de, no sé, como de gente rara. Cosas de viejos que, coño, que tienen esos problemas. Entonces, pasaba entonces que ya Bolívar ya había dejado de ser el gran líder militar. Y entonces tocaba ser el líder político. Y, coño, a Bolívar en la política no leía muy bien. Y entonces estaba ya frente a eso que fue la convención de Ocaña. Esa convención se pretendía resolver los problemas de Colombia con una constitución. Es decir, pretendían resolver un cáncer con acetaminofén. Pero, en fin. La cosa es que en ese comienzo se había planteado que se iba a hacer una constitución entre los bandos que eran el bando de Bolívar, el bando centralista, el bando federalista de Santander, y los venezolanos que estaban en otro peo. O sea, ahí van a la convención los diputados. O sea, ahí pasan cosas chimbas que intentan comprar votos. O sea, Santander estaba en un modo Luis Parra. Y a eso es lo que los de Bolívar estaban en un modo verga. Estaban uneados. Y los venezolanos estaban en su periodo de... Ay, pero estaba ahí, no es nuestro peo. O sea, estaban full venezolanos. O sea, identifico a los venezolanos en esa convención. Y entonces, en ese periodo, es que Prueba de la Cruz llega a ser edecán de Bolívar. O sea, porque Bolívar está en la ciudad de Bucaramanga. Es decir, lejos. Está en un estado vecino a Ocaña. Porque a él no se le permite entrar a la convención a Libertador. Entonces, de esa manera, Bolívar, para mantener vigilancia sobre esa convención, se pone una ciudad vecina que es en Bucaramanga a recibir reportes de sus amigos de lo que está pasando allí. Aconsejar y eso. Y entonces, allí está también Prueba de la Cruz haciendo de sirviente de Bolívar. O sea, lee su correspondencia. Observa lo que pasa. O sea, de ahí, entonces, empezó a ver que sea Bolívar. Y sobre todo, empezó a registrarlo. O sea, empezó a llevar un diario donde contaba las cosas que pasaban, lo que veía, que él contaba a Bolívar y todo eso. Sí. Eso fue en tres meses, de abril a junio del año 1828. Que además es muy de Bolívar en esos tiempos. Y un poco atrás también, rodearse también de extranjeros. De extranjeros. Pero el Perú lo acabó con este tipo francés. Y este tipo tal. Lo mismo que con McGregor o con el mismo Abos. Exactamente. Entonces, bueno, aquí, digamos, se acerca al jefe Perú de la Cruz. Pero se acerca al jefe. Se supone que durante esta día en Bucaramanga, se supone, se intuía de alguna manera, que Perú de la Cruz estaba, bueno, escribiendo ahí sus cosas, lo que pasaba. Porque quienes han visto el diario de Bucaramanga, incluso lo pueden encontrar en internet facilito. Está por allí. Bueno, eso tiene unos diálogos como que, ajá, pero Perú de la Cruz. ¿Tú te acuerdas tal cual de este diálogo? Pero bueno, él está allí en Bucaramanga en ese año, en ese año 28. En el 29, él le dan la comandancia general del departamento de Boyacá. Y Urdaneta, luego en el 30, lo asciende a general de brigada. Así es, porque recordemos que el año 30, o sea, ya que en ese año, Bolívar estaba fuera de escena. Y había quedado en el cargo Rafael Urdaneta. O sea, él se apoyó del poder y, bueno, estaba como presidente encargado de Colombia. Entonces, él hizo unos cambios en su gabinete y en los militares y le dio el cargo de la brigada a Perú de la Cruz. Pero Urdaneta duró mucho el cargo porque poco después fue derrocado por el vano contrario a él, los anti-bolivarianos. Efectivamente, lo tumban y montan el poder a otro combo en el cual se encontraba un tipo llamado José María Obando, que es precisamente el acusado de asesinato de Sucre. Y este boando, que era alta bruja de ese conmonte bolivariano, empezó a hacer la política de como de purgar a los que olvida a Caracas y a Bolívar. Entonces, de esa manera, el carajo ordena que Perú de la Cruz sea degradado y expulsado del país. O sea, él quitó los cargos, los rangos y le dijo fuera esta vaina. Sí, él se ensañó así con algunos como con Perú de la Cruz. Y hubo otros como Perú de Lima también que expulsaron. Ahí expulsaron a todo el que fuera amigo de Bolívar. Pero ¿qué pasa? Luego de esto, él lo que hace es emigrar, se va a las Antillas. Por cierto, que él tiene familia ahí en Bogotá. Él tiene esposa y sus hijos en Colombia, sí, en Bogotá. Su esposa y sus hijos, pero él lo tiene que dejar y se va a las Antillas. Luego a Nueva York. Y en 1833 lo encontramos en Caracas. Correcto, sí, el carajo llega a Caracas porque él tenía amigos. O sea, él allá llega y resulta que le abren las puertas de su casa nada más y nada menos que el Marqués del Toro. Francisco Rodríguez del Toro con su quinta a Nauco. Estaba bien, estaba bien relacionado. Ahí tenía, por lo menos tenía un buen cuarto donde quedase Perú de la Cruz. Pero además, sí, por lo menos. Y además de eso, estaba también protegido por Diego Ibarra, por cuestiones también familiares, porque sus mujeres eran primas. Ah, coño, vergas, pero es que mundo pequeño y cosas de mancuano, pues, entendible socialmente. Pero bueno, tú sabes que es interesante porque este periplo, este paso de Perú de la Cruz acá en Caracas conecta con eso que estábamos hablando hace rato de la convención de Ocaña y que Perú de la Cruz se juntaba escribiendo las cosas aquí. Porque lo que ocurre realmente es que en este viaje a Caracas, donde él se está quedando en la Quinta a Nauco, que él comienza a escribir lo que conocemos como el diario de Bucaramanga. Ah, ok. O sea, él había hecho anotaciones breves estando en Bucaramanga. Y no, y se entiende porque, o sea, tú no vas a ponerte a como escribir un diario así, él la creó con una versión como lo que se hace en ese diario de Bucaramanga que conocemos hoy, así instantáneamente. O sea, lo que hizo es como que ordenar sus notas. Exactamente. Empezar a lanzarlas. Él tomó unas notas, digamos, allá en Bucaramanga, unas cositas. Entonces, él empieza a escribir en la casa del Marqués del Toro y en la Quinta a Nauco. Empieza a escribir, bueno, algunos episodios, algunas cositas y empieza a mostrárselas a los panas. Sabes que por ahí estaba Diego Ibarra, por ahí estaba José Laurencio, por ahí estaban todos esos panas que eran, todos esos chamos, todos esos broolivarianos, toda esa fundación Niño Malo de Simón Bolívar. Eso es como que frecantaba a la Quinta, o sea, porque la Quinta era un lugar de encuentro, o sea, esa vaina era por decir algo como pispas. Exacto. Entonces, ahí la gente, ellos, ellos se veían y Perú de la Croa les decía, epa, mira, ve esta vaina que tengo, coño, y lo dicho lo veían, coño, vale, ¿verdad que tú estuviste ahí con él? Claro, chico, y verdad que Simón hablaba así, porque eso es una vaina que sí es de aplaudírsele, y dicen todos los investigadores de eso sobre el diario de Bucaramanga, y es que Perú de la Croa, y eso le da mucha incluso credibilidad de alguna manera al documento, porque capturó por completo la forma en la que hablaba Bolívar. Ah, él vio ahí como esas formas de él de hablar de ese amor de tipos que le expresaba mucho. Ajá, él vio sus maneras, entonces, la gente que conocía a mi niño bolivariano en aquel tiempo, y leía esas cositas que escribió a Perú de la Croa, decía, coño, vale, pero tú tienes que ser verdad, porque de verdad que Simón decía esta palabra, verdad que él era así, ve, Simón era fastidioso, que no podía estar sentado, que caminaba para aquí y para allá. O sea, daban fe, daban fe de los hechos, y considera también con los ratos de O'Liri, por ejemplo, que él también comentaba eso mismo, de que el tipo no se quedaba sentado nunca, en una dilla. Exactamente, pero junto con eso, como estamos hablando, no podemos olvidarnos de Perú de la Croa, que viene de traicionar a su jefe y toda esa vaina, es un tipo que está ahí como de acuerdo a las circunstancias, dejándose llevar. Aquí es donde empieza a caer el asunto de que hay este círculo que le dice, coño hermano, pero porque tú no metes esta vaina aquí, tú no dices esto aquí, así esa vaina no haya pasado, y entonces cuando se empieza a torcer un poco a tergiversar por él mismo sus anotaciones para complacer a esos círculos. Ah, empieza como a alimentar la paja. Exactamente, a escribir huevonada. ¿Qué pasa? Que se nota mucho cuáles son estos círculos cuando en 1835 vemos que Perú de la Croa está involucrado en la llamada revolución de las reformas para tumbar a José María Vargas. Ah, correcto. Sí, se meten en ese beta porque ahí están metidos un poco bolivarianos, y no tantos bolivarianos también, o sea, ahí estaban metidos desde Mariño hasta Pedro Carrujo y él. Exacto, y a Diego Ibarra, José Laurencio, ahí estaban metidos gente, bandos muy distintos, pero bueno, ellos igual lo que buscaban era reivindicar su posición como libertadores y ese asunto. El asunto es que aquí Perú de la Croa está involucrado porque, bueno, es uno de los carajos protegidos y que siga Diego Ibarra. Entonces, en 1836, como esto fue un fracaso, lo expulsan y entonces el señor se regresa a Francia con alguno de sus papeles y todo ese asunto pelando bolas, hermano. Verga, qué chimbo. Pelando bolas, porque recuerda que te expulsaron de Colombia y te degradaron, tú no tienes ningún cargo. Te devolviste para Caracas y tuviste con unos panas que te ayudaron, que te dieron un cuarto, una vaina ahí. Te metiste en un peo allá en Caracas y ya, tú no tienes nada, se devolvió a Francia. Verga, o sea, es como pasar por Chile, Perú y terminar otra vez en Caracas sin un duro. Bueno, y además de terminar en Caracas sin un duro, lo que hizo Perú de la Croa fue revolverse a París y en febrero del año 1837 o en enero, en enero del año 1837 se suicida. Sí, tengo eso por acá, que el carajo, o sea, estaba en una profunda depresión, tenía grandes peos, agravados por el hecho de estar limpio y coño, el carajo se había mudado a París. O sea, estaba ahí en París en una pensión cualquiera, viviendo en la Rubeón de París y entonces el carajo, nada, decidió suicidarse y le encontró a su cadáver a los días con una nota. O sea, dejó ahí una nota suicida, claramente escrita por, o sea, para que no quede lugar a conspiraciones ni huevonadas, claramente llamada Motivos de mi suicidio y mis últimas imposiciones. O sea, ahí cuenta quién es él, su edad, o sea, él dice que él tiene sus 17 años, que tiene 6 años separados de su mujer y sus hijos, que no tiene esperanza de reírse con ellos. O sea, es una vida de verdad muy triste, leí la nota y coño, de verdad, era un hombre desesperanzado causalmente. Entonces, entre las cosas que uno puede rescatar así para la cuestión histórica, o sea, igual yo voy a dejar el link para que vean lo que fue su nota suicida. Aquí una cosa digna de resaltar es que él deja el legado de sus manuscritos a un agente. O sea, él dice que él deja todas sus obras manuscritas al llamado diario El Siglo para que vayan publicando eso poco a poco. Y que una vez hayan sido todos publicados, se compilen y se los den a sus amigos y familiares seleccionados. Y a eso se lo tenía que mandar esa gente del diario El Siglo a Monsieur Eusebio Perú en Montelibar, familiar de él me imagino. También otra copia debía ir a Francisco Rodríguez del Toro, el marqués. Tenía que ir dos copias a Vicente y Diego Ibarra en Caracas y a su vez una copia más a su viuda Dolores Mutis en Bogotá. Ok, tú sabes que es interesante de esta carta también, Javier, que él manifiesta claramente como que antes de continuar viviendo en la miseria, él prefiere no demorar más su vida. O sea, es como que yo estoy pelando mucha bola, yo no voy a seguir en esto y se suicida. De este tema también de, digamos, su testamento, sus últimas voluntades. Él dice que dentro de los manuscritos que deja, que por cierto se perdieron. Coño. Él deja lo que serían sus memorias en dos volúmenes, que se llaman otro libro que es Colombia desde su creación y su destrucción. Y las memorias de Pacheco, portero vitalicio del gobierno de Bogotá, un volumen no concluido. Ah, carajo, pero no tenía conocimiento. Bueno, él le deja eso al siglo y dice que no le deja, que o sea, que no tiene allí el diario de Bucaramanga, porque esos manuscritos se encuentran en manos del Marqués del Toro, que él había quedado en Mandácel y todo eso, pero bueno, me maté antes pues. Entonces, el Marqués del Toro era el que tenía como el escrito que él ya tenía, mira, listo, esto es el diario de Bucaramanga. Entonces, bueno, estas memorias de Pacheco y estos asuntos, todos estos libros, estos se pierden. Y luego queda la controversia con el asunto del diario de Bucaramanga, porque Perú de la Cruz dio que hablar después de muerto. Sí, o sea, es una cosa que quedó allí, o sea, es un poco de estilo cancerbero. Exactamente, exactamente. Que eran esas cosas ahí, que confían en otro hombre, pero la cosa es que ese diario de Bucaramanga que conocemos hoy, es como una copia de una copia de una versión que él fue mostrando cuando todavía estaba vivo. O sea, eso eran esas cosas que él iba modificando allí, estando en Quintanauco, pero es que en realidad una versión original de Bucaramanga, eso como que no existe. O sea, que lo que más cercano hay son unos manuscritos que en consecuencia tengo entendido que José Félix Sánchez. El presbítero José Félix Blanco. Ah, José Félix Blanco, perdón. Sí, el presbítero José Félix Blanco es quien obtiene, entiendo que es esta copia de la que habla Perú, de la otra que tenía el Marqués del Toro, que dice que bueno, es de los manuscritos más completos y originales de la vaina. Y entonces es cuando José Félix Blanco lee eso y dice yo no, yo no, yo creo que esto yo no lo voy a meter en esto que llaman los documentos para la vida pública del Libertador. Digo, esto no vale la pena estar aquí. Años después se hace una publicación en París, el diario de Bucaramanga. Adiós, ¿qué es esto? ¿Quién publicó esto? ¿Y de dónde sacaron esto? Y cuando lo revisan y lo comparan, porque creo que es la Gaceta de Caracas, que se hace eco y publica acá unas páginas. José Félix Blanco dice, hermano, pero esto no es lo mismo que yo tengo aquí. Aquí, ajá, aquí le hicieron algo a esto. Él vio como que estaba modificado y es por alguien que no era precisamente el mismísimo Perú de la Cruz, sino algún carajo que escribió simplemente a Maricor que lo lea. Exactamente. Y además, bueno, básicamente bajo esa lógica es como que dice, mira, si ya yo había dicho que esto tenía un poco de paja, imagínate esta que hicieron, tapa amarilla, que yo no sé de dónde la sacaron. O sea, en realidad es lo que hizo visitar al sabio de Iway Wellington Q. Y dijo, eso es paja, 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 paja. Eso es paja, 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 paja. Exactamente. Pero bueno, por este el diario de Bucaramanga es un libro que sí, sí deja ver mucho, según muchos expertos también que son con la crítica de este libro, deja ver mucho de la personalidad de Bolívar, deja ver mucho también de sus opiniones, pero tienes que verlo ahí con pinza porque todo eso está envuelto en lo que dijo por donde iba pasando Wellington Q, por un pajal. Exactamente. O sea, uno, lo que tiene que hacer con el diario de Bucaramanga es verlo y compararlo con, por ejemplo, las memorias de O'Leary y los documentos de, sí, documentos para la pública Libertador publicados tanto por Diego Ibarra como por Vicente Lecuna. O sea, uno hace como ese triple arqueo y ahí uno puede ver, ajá, qué tachar y qué no. Sí, y bueno, también el diario de Bucaramanga está lleno de imprecisiones y cosas. O sea, es como que sí, esto en 1821, y oye, pero eso no fue en 1821. Ah, no, claro, ¿verdad? Fue en 1821. Entonces, está raro. Sí, está como medio charlero, pero es una cosa que uno tiene que ver por las razones de quién lo escribió. O sea, vemos que Perú le creó un tipo que estuvo muy metido en la intriga desde principios de su vida. Eso, lógicamente, un tipo tan intrigante, tan demagogo, tan pariguayo, no podía hacer una obra tan fiel a la realidad. Sí, correcto. Por eso es que yo decía al principio, que bueno, los próceres eran como tú y como yo, aunque hay algunos que uno no quiere ser como ellos, y bueno, Perú de la Crua de verdad, bueno, no sean unos Perú de la Crua, no estén escribiendo huevo, nada por ahí en el WhatsApp, en el Twitter, en esa vaina, escribiendo embuste, y diciendo embuste también. Con la verdad, ni ofendo, ni tenemos panaderías. Panaderías. Exactamente. Entonces, bueno, nos deja hasta personajes como Perú de la Crua, nos dejan conclusiones aquí en el Código Histórico. Exactamente. Pero, ¿qué les queda ahora a estas bellas damas y panaderías que escuchan este programa, Dorian Márquez? Bueno, en primer lugar, van, si lo están escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y les gustó este contenido, le pueden dar like, dejar su comentario, dejar sus recomendaciones. Estamos también en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Yo me he dado cuenta que la gente que lo escucha en Spotify, en Anchor, eso tiene una modalidad y de dejar como unos mensajes de voz. Y he escuchado a par de gente, par de mensajes de voz. Mira, si ustedes me están escuchando ahorita, yo descubrí eso antielito. Pero bueno, también comuníquense por ahí, por todas las vías, porque tenemos vías por todos lados, para que ustedes, bueno, dejen saber sus opiniones acerca de este espacio. También, Javier, elcoritohistorico.com. Claro que sí, claro que sí, donde pueden no solamente descargarse los programas a sus dispositivos, sino también dejar preguntas para los futuros episodios de Chancelama Elmer. Ustedes van, se registran, dejan la pregunta, por favor sean breves, para así ahorrar tiempo y espacio. Y entonces, en futuros episodios, nosotros comentaremos sus preguntas. Y bueno, tendremos material suficiente para episodios finos de Chancelama Elmer. Pero creo que ya esto es todo, ¿no es así, Dorian? Eso es todo, eso está listo. Bueno, panas, este fue el Corpo Histórico de Luis Perú de la Croix. ¡Me quité ya!